Prácticamente todo lo que los gobiernos quieren que se haga, se hace. Por eso yo he dicho, la corrupción de la policía está hasta que un presidente diga que la policía no va a ser corrupta. Yo quiero saber, yo siendo presidente, yo llamo al jefe de la policía, digo, mire, usted sabe dónde están todos los puntos de droga. Le doy una semana para que me lo reduzca a la mitad. Y lo llamo la otra semana. Hoy yo no soy el que mando, porque usted, ¿para qué quiere tanta reforma? Para perder el tiempo. Porque le cambian la ley y usted va a tener más poder del que usted tiene hoy. Usted tiene hoy todo el poder que necesita. Ejérzalo. Menos palabra, más acción. Eso es lo que hay que hacer. Y el país a veces deja agravar su problema porque el que tiene la autoridad o está confabulado o es parte de la mafia o no quiere ejercer el poder o tiene miedo. Es por eso.